Esta será la nueva casa del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y funcionará allí desde el próximo 10 de agosto. Mientras finaliza por completo el proceso de mudanza, el IPCC estará de manera temporal en la Biblioteca y Centro Cultural del Pie de la Popa ubicada en la Avenida del Lago. Mientras esto ocurre, desde ayer 30 de julio quedaron suspendidos hasta el próximo viernes 9 de agosto los términos legales de trámites administrativos, misionales y demás actuaciones que surten ante sus diferentes dependencias. Gracias.